Hola amigos que tal, soy Jorge de ferroal.es, yo voy a mostrar estas dos navajas del fabricante Baladeo son la referencia Eco 136 que tiene un peso de sólo 27 gramos y la 134 de 37 gramos vienen presentadas en esta caja, inclusive la podemos hacer a los que tenemos algún amigo montañista se la podemos regalar porque viene muy bien presentada esta navaja también es muy usada por los corredores del maratón de sable ya que al tener un muy bajo peso y ser uno de los materiales obligatorios de llevar una navaja lo suelen utilizar la navaja es de la referencia de los modelos G serie, esta sería la de 27 gramos cerrada tiene una longitud total de unos 9 centímetros de una anchura de unos 2 centímetros, grosor aproximadamente un centímetro sus características principales son que está fabricada en acero inoxidal muy resistente tiene aquí atrás un clic, si lo queremos llevar en el cinturón o nuestro mochila o nuestro kit de supervivencia abre y lleva el sistema de clic que para cerrarlo sólo tenemos que presionar aquí y bueno tiene una longitud total de unos 11 centímetros como característica principal tiene aquí este color rojo del mango, bueno muy llamativo, la gente cuando la saquemos lo va a notar precisamente esta sería la referencia eco 134 de 37 gramos también viene presentada en esta caja que la podemos regalársela la misma característica que la de 27 gramos tiene una longitud total de unos 11 centímetros cerrada aproximadamente unos 2,4 centímetros de anchura y un centímetro de grosor también lleva el sistema de clic para llevarlo en el cinturón o si quieren llevarlo en nuestra mochila y sistema de clic la abrimos y ya se queda fija totalmente para cerrarla sólo tenemos que presionar aquí vale se queda totalmente fija bueno también fabricada en material de acelerosidad resistente y como característica principal con este mango en color rojo para que sea más llamativo la longitud abierta totalmente de unos 21 centímetros voy a poner aquí las dos para que las veáis bueno son navajas de muy bajo peso para aquellos que buscan en su mochila o en su bolsa de trail llevar lo mínimo indispensable el peso espero que mi información os haya servido de ayuda un saludo no 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 no